La Fuerza Armada Nacional La Fuerza Armada Nacional es una institución de la República y los venezolanos debemos velar porque cumpla con su rol constitucional. Se produjeron unos hechos delicados en la frontera, en Apure, concretamente en los alrededores de la población de La Victoria, con un saldo extremadamente lamentable de numerosos militares venezolanos heridos y dos oficiales muertos. Nuestra palabra de pésame, de respeto a la memoria de los caídos, de solidaridad a sus familias, tanto de los caídos como de los heridos, porque son venezolanos como nosotros y porque nos duele, repito, humana e institucionalmente. Sobre esta situación se han levantado muchísimas voces preocupadas porque no es tan clara la definición de la línea del enfrentamiento. No está tan claro que sea una reacción institucional frente a ese peligro que es la guerrilla como una totalidad, el ELN, las FARC en sus distintas expresiones. Al parecer, esto está focalizado en un sector que resulta ser algo así como la disidencia de las disidencias de las FARC y todo eso, por supuesto, ensombrece el análisis que se puede hacer. Ayer por fin se produjo un parte del Ministerio de la Defensa sobre lo ocurrido en Apure y llama muchísimo la atención que en ninguna parte se menciona la palabra guerrilla. Por eso buscamos opinión experta sobre el tema y tenemos en línea a la doctora Rocío Sanmiguel, quien es presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu análisis de lo ocurrido en la victoria? ¿Cómo impacta eso en la República y en la institución armada? ¿Y qué nos puedes manifestar? ¿Cuál es tu análisis de ese parte emitido ayer por MinDefensa? Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chudo. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, muy lamentable el resultado de lo que ocurrió en el sector La Coromoto, en la parroquia Rafael Urdaneta, del municipio José Antonio Paez, en el estado de Apure. Un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional y grupos armados al margen de la ley, guerrilla, disidencia de la FARC, que, como bien señala el comunicado del ministro de la Defensa, denominó grupos delincuenciales. Esto llamó poderosamente la atención, pues, en toda la narrativa de dicho comunicado, y como ya es usual en la narrativa desde el poder, se omite la palabra guerrilla. Y se insiste en llamar a estas personas que están operando con armamento, con control del territorio, con capacidad de realizar operaciones sostenidas, disconcertadas, en varios estados fronterizos del país, apenas grupos delincuenciales. ¿Qué es lo grave de estas circunstancias? En primer lugar, si se equivoca el adversario a combatir, claramente se equivoca la estrategia y los medios de empleo. Cuando se piensa que se combate en grupos delincuenciales, en primer lugar, no tiene por qué dar respuesta a la Fuerza Armada Nacional. Estaríamos hablando que la respuesta correspondía a los cuerpos de seguridad del Estado. Este es el primer error en el que incurre el ministro de la Defensa. Se empeña la Fuerza Armada en desconocer la existencia de guerrilla en territorio venezolano. Solamente en términos del LLN, en términos muy conservadores, se calcula el pie de fuerza de la guerrilla en unos 2.000 efectivos. Esto sin contar milicianos y apoyos con los que cuentan estas personas del país, y sin contar el propio pie de fuerza consolidado también en territorio nacional, de FARC y de la disidencia de la FARC. Las consecuencias de lo que ha ocurrido ayer es, tal como reporta EF, el traslado de 161 venezolanos o más a Colombia huyendo de los combates. Pero las consecuencias también es, no sabemos quiénes están detenidos entre esas 32 personas que indica el ministro, porque es frecuente después de estos eventos, que se detengan también a personas inocentes, incluso a quienes se les tortura, para esperar relaciones, datos, informes de quienes son identificados como adversarios. Así es lo que va a pasar, Chubo, lamentablemente, que las retaliaciones y el ajuste de cuentas, a partir de este evento, van a estar a la orden del día, y esto va a generar más homicidios, más desapariciones, más enfrentamientos en las regiones de frontera. Ya advertíamos el viernes pasado, en un evento de fundarredes, que la organización no gubernamental aliada, que presentó las cifras de la violencia en seis estados fronterizos del país, resumíamos estas cifras de una manera, si se quiere, dramática. Es decir, ellos miraban solo Falcón, Zulia, Tachina, Pura, Amazonas y Bolívar, y las cifras eran escandalosas. En Venezuela, en estos seis estados fronterizos, hay cuatro homicidios diarios. Cada censura es asesinada una persona, cada dos días desaparece o es secuestrada una persona, y todos los días hay entre uno a dos enfrentamientos. Esto va a llevar irremediablemente a que Venezuela y la Fuerza Armada Nacional terminen involucradas en conflictos armados en grandes espacios fronterizos del país. Con eso termino Chubo. Estamos conversando con la doctora Rocío Sanmiguel, repito, presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, la ONG Bandera, en nuestro país, en el monitoreo de este tema. Rocío, lo que nos dices es extremadamente preocupante. Ayer tuvimos nosotros acá en el programa al doctor Javier Tarazona, coordinador de Fundarredes, precisamente, que nos daba un adelanto sobre esta materia que tú nos informas y nos precisas hoy. Y cuando nos dices que haberse inmiscuido en la dinámica, en los conflictos internos, en las disidencias internas de la guerrilla, va a traer un conjunto de retaliaciones, retaliaciones ahora en las cuales no estará exenta la propia Fuerza Armada Nacional. En tu opinión, con el conocimiento que tú tienes del tema, ¿cuál tendría que ser la actitud, la postura del Estado venezolano para colocar a nuestra Fuerza Armada al margen de esa dinámica de retaliaciones y de actos violentos? Y no para que se desaparezca del teatro de operaciones, sino para que su accionar sea en defensa de la integridad nacional y de la soberanía. Y no sea un factor más del caos, sino un factor de orden. ¿Qué habría que hacer como Estado, como sociedad, como nación, para evitar esa dinámica deleteria y recuperar el papel que siempre ha debido tener? Sí, Chubo, para que quienes nos escuchan tengan una dimensión de la gravedad de este problema, tiene que ver que la dinámica de comportamiento solo del EGN en la zona, en la frontera, está avanzando a un punto que ya ellos mismos se autodenominan una guerrilla binacional. Es decir, hay que ver la dimensión de esto en términos simbólicos, pero también en términos territoriales. La Fuerza Armada Nacional, lo primero que debe hacer es identificar claramente al adversario a combatir. Es legítimo que una Fuerza Armada realice operaciones militares para la defensa y la integridad del territorio venezolano. Eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es que tenga neutralidad frente a algún tipo de guerrilla y realice trabajo de combate frente a otros grupos elegidos. ¿A qué obedece esa triangulación? ¿Por qué está pasando esto? Mientras no se definan claramente los adversarios, repito, será equivocada la estrategia en los medios de empleo. Pero además se arrastra la Fuerza Armada Nacional a un conflicto en la zona por, repito, las retaliaciones y los ajustes de cuentas que generan estos favoritismos, estas decisiones de proteger a uno y de hostilizar a otro. Luego, es necesario que una Fuerza Armada Nacional tenga claras reglas de enfrentamiento. Ya en el pasado fue muy doloroso cuando vimos efectivos de la Fuerza Armada Nacional presos por detener a efectivos de las FARC. Eso ocurrió en Venezuela, en el gobierno de Chávez. Al punto que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional se quedaban de brazos caídos frente a la presencia de las FARC en Venezuela porque sabían que de dar un paso adelante podrían perder su carrera. Es necesario que esto se destina claramente frente al país de manera que se establezcan muy claras, repito, reglas de enfrentamiento para todo hombre y mujer de la Fuerza Armada Nacional que tienen que tomar decisiones en cuestiones de segundo frente a la amenaza que representan estos grupos. El primer teniente mayor que fallecieron en los hechos de ayer, me estoy refiriendo al mayor, Edward Ramón Corvo Segovia y el primer teniente, Jonathan Miguel Duarte, ambos de comandos especiales, fallecieron por impactos de lo que se conoce como minas antipersonales. Esto no lo reconoce el ministro ayer en el comunicado. Y esto es muy grave porque nos está diciendo que Venezuela dejó de ser un territorio libre de minas antipersonales. Y las minas antipersonales es uno de los medios más empleados por la guerrilla en Colombia. Y es uno de los medios que más daño ha hecho no solamente a efectivos de la Fuerza Armada Nacional sino también a la población civil. Es un horror y un horror al que se comprometió Venezuela respecto a la conducción de Tawas de eliminar y no permitir que exista en el territorio nacional. Está fallando la Fuerza Armada Nacional al permitir que estos grupos estén sembrando minas antipersonales en la zona. No han ocurrido más desgracias porque la zona es muy baja, la densidad poblacional es muy baja. Pero allí están las minas y pueden continuar ocurriendo desgracias humanas como las que ocurrió en contra de estos dos detectivos a quienes hacemos llegar a sus familiares nuestras más sentidas con dolencia y en general a la Fuerza Armada Nacional por esta muerte horrorosa que significa estar o morir impactado por minas antipersonales. Rocío, te agradecemos profundamente que nos hayas dado información de tan alta calidad para que sirva de insumo a nutrir el criterio de la opinión pública venezolana. Este es un tema muy doloroso en primer lugar, muy doloroso y es un tema que tiene que ser considerado con esta seriedad, con esta serenidad y con este espíritu republicano que tus palabras transmiten. Un gran abrazo y buenos días. Muchísimas gracias. Con tu abrazo. Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, dándonos el contexto, el detalle y la perspectiva de lo ocurrido en Apure. El contexto, la presencia masiva, se podría decir, de la guerrilla colombiana en nuestro país. En un amplio espectro, la FARC, la disidencia de la FARC, hay que recordar que el caso de Santrich y Márquez, ellos son disidencia de la FARC, el comando original de la FARC está en manos de Chimoshenko, etcétera, etcétera. Ahora, esa disidencia de la FARC a su vez tiene otras disidencias locales que son las que están siendo objeto de estos operativos de represión. Pero aparte de la FARC y sus hijos y nietos, por así decirlo, la disidencia y la disidencia de la disidencia está el ELN creciendo y expandiéndose, haciendo metástasis en todo el territorio nacional, no solamente en la franja fronteriza. Los tipos se definen, como lo acaba de decir la doctora Rocio San Miguel, como una guerrilla binacional. ¿Me entiendes? Y eso, cuando es ubicado por la institucionalidad, por el vocero político de la Fuerza Armada Nacional, como lo es el ministro de Defensa, el ministro de Defensa no tiene comando operativo, para eso está el CEO, el ministro de Defensa es el vocero político de la institución armada. Entonces, nos habla de grupos delincuenciales. No, chicos, grupos delincuenciales es la banda del poqui. ¿Me entiendes? Grupo delincuenciales en la banda de Wilmito. ¿Me entiendes? Que, por cierto, con ellos tampoco se han podido. Por cierto, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un pie de fuerza que solamente en el caso del ELN son dos mil hombres en armas acá adentro. Al gobierno le gusta mucho hablar de Cipriano Castro y referir a aquellas palabras del cabito cuando decía la planta insolente del extranjero ha ahollado el sagrado suelo de la patria. Bueno, señores, tengan en cuenta lo siguiente. La planta insolente de la guerrilla colombiana no solamente ha ahollado el sagrado suelo de la patria, lo ha excavado y ha enterrado milas antipersonales que han asesinado soldados venezolanos y que son un peligro para los civiles venezolanos. Eso está pasando. Y repito, este planteamiento lo hacemos desde una perspectiva republicana. Nos duele la Fuerza Armada Nacional. Este no es un tema de izquierdas y derechas, de gobierno y oposición. Nos duele la Fuerza Armada Nacional como institución, como pilar de la república, como institución que debería estar al servicio de la constitución y de la salvaguarda de la integridad y de la soberanía nacional. Si no expuesta como también lo advierte Rocio Samiel porque ya, repito, nos dio el contexto, nos dio la situación actual y además señala una perspectiva preocupante. Dijo, después de esto vendrán retaliaciones y a esas retaliaciones estarán expuestos los actores que estén excluidos en esa dinámica absurda de los hijos, los nietos y los bisnietos de la FARC. Las disidencias de las disidencias. Ese no es el papel que hay que jugar. El papel es la defensa intransigente de la integridad y la soberanía nacional. Ese es el papel asignado por la constitución nacional a nuestra fuerza armada. Repito, nuestra palabra de condolencia, de respeto a la memoria de los caídos y de solidaridad, de empatía con los heridos y sus familias. www.caderaard.com.mx. www.caderaard.com.mx.